Quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones, Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder, también Santuarios Marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, no te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso en Turquía. ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Seguimos celebrando la frescura, el gozo de tu resurrección. Es tanta la alegría que estamos dentro del Gran Domingo, desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés. Este gran Domingo de 50 días, para seguir celebrando el gozo, el poder y la fuerza de tu resurrección. De ella sacamos toda fuerza y victoria para vencer y para seguir proclamando con valentía tu palabra divina. Amén. Y hacerla llegar a más corazones, para que todos los hombres se salven y vayan al cielo. Amén. Que tu Santo Espíritu nos impulse a seguir dando testimonio de fe, llevando esperanza a todos los corazones de los hombres y haciéndolo todo por amor, para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos pues en la primera carta del apóstol San Pedro. Primera carta. Primera carta. De San Pedro. La clase pasada, reflexionábamos sobre quién es San Pedro. Y mencioné varias características del primer Papa. Ahora, entrando ya más de lleno a la primera carta de San Pedro, autor. Por tradición, San Pedro, apóstol de Jesucristo. San Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero Pedro, va a escribir esta carta sirviéndose de su secretario. Ahora en su Biblia, en el capítulo 5, en los saludos finales, se nos habla de quién es el secretario. 5, 12. 5, 12. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por medio de Silvano, un secretario muy eficaz, que siempre está con San Pedro, asistiendolo en todo momento. Un hombre culpo, sabio y letrado. Y dice, por medio de Silvano, a quienes ustedes consideran un hermano digno de confianza, según tengo entendido. Les he escrito, les he escrito brevemente, para exhortarles y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Lo saluda la iglesia de Babilonia. ¿Cuál es la iglesia de Babilonia? La iglesia de Babilonia es Roma. La iglesia de Babilonia es Roma. Lo dice veladamente. Pedro está en Roma. Punto número 2, fecha. Fecha de composición de la carta, entre los años 62 y 64 después de Cristo. Donde se encontraba el apóstol San Pedro, lugar en Roma. A la que ahora llama Babilonia. Lo saluda la iglesia de Babilonia. Es decir, Roma. A la que Dios ha elegido. Lo mismo que a la de ustedes. Los saluda también mi querido hijo en la fe. San Marcos. El evangelista San Marcos. Porque Silvano, como San Marcos el evangelista. Ambos eran secretarios particulares de San Pedro. De hecho se dice. Que cuando San Pablo llegó a Roma. Y se une a Pedro. A la evangelización. San Marcos. Que había sido secretario de San Pedro. Y también de San Pablo. De la predicación de los dos grandes apóstoles. Movido por el Espíritu Santo. Consigna por escrito. El primer evangelio. Que lleva el nombre de San Marcos. Y ahora Pedro lo menciona. Lo saluda también Marcos. Mi hijo en la fe. Salúdense. Una exhortación. Salúdense. Unos a otros. Con el ósculo santo. Y que es el ósculo santo. El beso. De fraternidad. Por eso. Cuando nosotros nos encontramos. Nos abrazamos. Y nos damos un saludo. Un beso. Un beso fraterno. De hermandad. Un beso de cariño. Por. Comulgar la misma fe. Por ser miembros de la iglesia. Por creer en Jesucristo. Es tanta la alegría. De la fe que compartimos. Que Pedro. Primer Papa de la iglesia. Nos exhorta. A darnos el beso. De amor fraternal. Paz a todos ustedes. Los que viven. Unidos. En Cristo. Así concluye. La primera. Carta de Pedro. Y ya. Hemos descubierto. Como. El mismo autor. San Pedro Apóstol. De Jesucristo. Nos dice. Que ha escrito. Brevemente. Esta carta. Por medio. De su secretario. Particular. Silvano. También llamado. Silas. Este Silas. O Silvano. También fue. Compañero de San Pablo. En los viajes. Fue el que relevó. A San Bernabé. A partir del segundo viaje. De San Pablo. Quien va a estar. Con San Pablo. Es Silvano. Silas. Compañero de Pablo. De muchas batallas. Compañero de Pablo. De Azotes. Compañero de Pablo. De Cárceles. Entonces. Silvano. Y Marcos. Primero. Fueron secretarios. De San Pablo. Más tarde. Se harán secretarios. Ambos. De San Pedro. En Roma. O sea. Que ya tenían escuela. Estaban bien entrenados. Por el apostolado. Y el discipulado. Que San Pablo. Ejerce. Sobre. San Marcos. Y sobre. Silvano. O Silas. Ahora. Vayamos al capítulo uno. De la primera carta de San Pedro. Tenemos. Tenemos hasta ahorita. Tres puntos. El autor. La fecha. El lugar. Pedro. Ya está en Roma. Y punto número. Cuatro. Destinatarios. A quien. Está dirigida. Esta bella carta. Como si fuera. La primera carta encíclica. Del primer papa. Los papas. Han dejado encíclicas. Bellísimas. Y exhortaciones apostólicas. Pues esta es una de ellas. Y miren lo que dice el capítulo primero. Versículo uno. Pedro, apóstol de Jesucristo, que dicha ser apóstol del Señor, porque hay quienes son apóstoles de otros hombres, o de falsos profetas, o incluso de herejes, o de falsos maestros del error o del engaño, y muchos se llaman apóstoles de chamanes, de burúes, de brujos, de adivinos, de tarotistas, de maestros reiki, o de maestros del yoga, o de la nueva era, pero no de Jesucristo. Y Pedro lo afirma con orgullo, como también lo hace en sus cartas, el apóstol San Pablo. Pedro, apóstol de Jesucristo, que quede claro. Él es mi vida, mi misión, por él me desgasto predicando el Evangelio. A los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el fondo, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como ven, son muchos los destinatarios de esta carta. Por eso, la iglesia clasifica la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres cartas de San Juan, y la cartita de San Judas Tadeo, como cartas católicas. Dado que la palabra católico quiere decir universal, entonces son cartas católicas, es decir, universales, porque van dirigidas a todos los hombres dispersos por el mundo. Y ahora nosotros, tú y yo, somos los nuevos destinatarios de esta carta. Y quiero que sepan que San Pedro, que está en el cielo, se alegra sobremanera al ver que nosotros, aquí en la tierra, estamos comenzando a estudiar su carta. Y él, que es un santo glorificado en el cielo, en la patria celestial, se emociona y le dice al Señor, mira, allá en la tierra, un grupo de personas están estudiando la carta que yo escribí hace dos mil años. Entonces, Pedro está abogando e intercediendo por todos nosotros, los que en los próximos días estaremos estudiando la carta del apóstol San Pedro. Para que se alegren, San Pedro está pidiendo gracias y bendiciones especiales para nosotros y para nuestros hijos. ¿Amén? ¿Les da alegría? Así que, durante el estudio de esta carta, vamos a tener muy presente al primer Papa, al primer sumo pontífice, a San Pedro, de los más predilectos, y a quien el Señor le entregó las llaves del reino de los cielos. Que cuando lleguemos al cielo, y nos encontremos en las puertas, de la morada celestial, y cuando encontremos a Pedro, él mismo nos va a decir, yo te conozco, tú estudiaste mi carta. Y yo intercedí por ti, para que el Señor te alcanzara la salvación, la redención. Así que, hagámonos amigos de Pedro y de todos los santos. Bien, entonces los destinatarios, todos los cristianos dispersos por el mundo, en este momento, todos los cristianos del Pondo, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre, al consagrarlos, por medio del Espíritu Santo, para que obedezcan a Jesucristo. Vivir el Evangelio, es obedecer al Señor Jesús. Y ustedes se esfuerzan, por vivir, y por proclamar, el Santo Evangelio. Así que, el Padre nos ha consagrado, por medio del Espíritu Santo, para que obedezcamos a Jesucristo, y seamos purificados, por su sangre preciosa. La sangre, que Jesús derramó, en la cruz, en su pasión, por cada uno de nosotros. Esa sangre, que sigue corriendo, esa sangre, que se sigue derramando, esa sangre, que bebemos en la Eucaristía, todos los días. Esa sangre, nos purifica de toda mancha de pecado. Y hoy, Pedro, lo recuerda, para que sean purificados, por la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre, carmesina, y gloriosa, con la que todos los días, le damos la bendición a nuestros hijos. Y los sellamos, y los cubrimos, con la preciosísima sangre, del Señor Jesús. Eso, siempre capaz, siempre otorgue la bendición a sus hijos, sellándolos, y cubriéndolos, con los méritos infinitos, de la preciosísima sangre, de nuestro Salvador, y Señor Jesucristo. Entonces, en la sangre de Cristo, que nos purifica, dice Pedro, les deseo abundante gracia y paz. Aquí, termina el saludo petrino, del primer Papa. Hace mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo trinitario. Entonces, los destinatarios, todos los cristianos, dispersos por el mundo. A todos los cristianos. Dispersos, dispersos por el mundo. Por eso, es una carta, de carácter, universal. Una carta universal. Por eso, estas siete cartas, se llaman cartas católicas. Cartas universales, dirigidas a todos los hombres, en el mundo entero. Pero mencionan también aquí, a los de Cappadocia. Recuerdo, cuando llegué ahí, a Cappadocia. Cappadocia, fue impactante. En esa ocasión, estábamos haciendo la ruta de San Pablo, por mar y tierra. Y llevábamos muchos días, recorriendo, lo que en la antigüedad se llamaba Asia. Cappadocia, hoy, es territorio turco. Íbamos llegando a diferentes ciudades, donde estuvo San Pablo, era muy emocionante. A veces eran tramos largos, cansados. Pero en los trayectos, yo les iba leyendo las cartas del apóstol. E iba preparando a los peregrinos, al lugar que estábamos por visitar. Y llegamos a Cappadocia. Cappadocia, geográficamente hablando, está en el centro del territorio de Turquía. Y Cappadocia es muy peculiar, ya que ahí se encuentran ciudades subterráneas. ¿Sabían eso? Ciudades subterráneas. Cavadas en el subsuelo hasta 40 y 80 metros bajo tierra. Es impactante esas ciudades, como están cavadas en la roca volcánica. Y encuentras casas completas, con sala, recámaras, baño, cocina. Abajo, todo hecho con cincel y marro. Encuentras muchas casas, muchos niveles hacia abajo. Y también se encuentran basílicas subterráneas, hechas por la mano de los cristianos. Incluso se encuentran cementerios, son ciudades completas, que tienen sus basílicas, tienen cementerios, y a 80 metros abajo pasa un río. Interesante, ¿no? Entonces todas las casas, a 80 metros bajo tierra, todas las cocinas están alineadas. Entonces todas las cocinas, al estar alineadas, tienen un orificio donde las mujeres con poleas y cuerdas bajaban botes hacia el río. Y si tú estabas a 10 metros, pues bajabas 70 metros tu pocillo. Si estás a 20, si estás a 50, si estás a 60 o 70, entonces las mujeres por su cocina con poleas bajaban y sacaban el agua para preparar los alimentos, para beber, para bañarse, para hacer el aseo de las casas. Todo está perfectamente organizado, con una arquitectura impresionante. Y tú puedes bajar hasta 40 metros, y ves las basílicas, y ves los bautisterios, y ves los altares, y áreas donde sepultaban a sus muertos. Pero nadie me ha preguntado por qué vivían bajo tierra. Y hay muchas ciudades bajo tierra. Toda esa zona que evangelizó San Pablo y San Pedro. Porque cuando llegó la persecución, y empezaron a masacrar cristianos y familias, ellos empezaron a ocultarse bajo tierra. Y como la persecución se extendía por años, ellos seguían cavando. Y todas esas ciudades tienen respiraderos, pero respiraderos ocultos, de tal manera que los enemigos de la fe no los pudieran detectar. Entonces, como las persecuciones se prolongaron por décadas, ellos no podían salir, porque los mataban. Entonces, los enemigos tampoco podían entrar, porque los cristianos hicieron en las entradas a las ciudades subterráneas, muchos caminos, como tipo laberinto. Entonces, los que se atrevían a meterse, se perdían en esos laberintos y morían. Solo ellos sabían cuál era el camino correcto. Y lo tenían además señal. Y así, durante muchos años, no podían ser martirizados por los enemigos de la fe. Y por eso allá abajo celebraban misa, bautizaban, oraban, ministraban los sacramentos, se casaban, tenían a sus hijos. Y conforme iban creciendo los hijos, iban construyendo más niveles. Y las ciudades se iban extendiendo. Lo que hacían los primeros cristianos, para sobrevivir. No sabían eso, ¿verdad? Es impresionante. El próximo año vamos a hacer la ruta de San Pablo, para que se preparen. No tenemos programado ir a Capadocia, pero puedo modificar el itinerario, porque vale la pena entrar y conocer las ciudades subterráneas. Y finalmente, ¿qué pasó con todas esas miles y miles y miles de familias que vivían en esas ciudades subterráneas? Entonces, los enemigos de la fe empezaron a estudiar el terreno. Entonces, ellos decían, de alguna forma, tienen que haber respiraderos. De otra manera, no pueden sobrevivir. Entonces, empezaron a barrer toda la zona. Hasta que encontraron los respiraderos. Estaban cubiertos con piedras y barro, con pequeñas grietas, de tal manera que era difícil detectarlos. Estaban cubiertos y rodeados de arbustos, pero cuando descubren los respiraderos, dicen, ya. Entonces, inyectaban aceite hirviendo con los respiraderos. Y luego sellaban. Y el lugo, el fuego que provocaba, los eliminaron. Y así murieron miles y miles y miles y miles de familias cristianas en Cápagosia. Era dura la persecución. La carta de Pedro, número 5, tiene también, como las demás cartas, un objetivo. Objetivo. Todos, cuando escribimos una carta, a un familiar, a un amigo, a un ser querido, pues, la carta lleva una razón de ser. Un objetivo. ¿Sí? Y a veces hemos escrito cartas, pues, para informar a la familia, para recibir noticias de ellos. A veces escribimos cartas para felicitar a alguien. A veces escribimos cartas para dar orientaciones pastorales. A veces escribimos cartas para exhortar. Hay muchas razones. O a veces escribimos cartas para darle aliento a un enfermo. O a un grupo, o una comunidad, que nos pide un mensaje de esperanza. Pues, Pedro, que está allá en Roma, el emperador Nerón, que no ve bien a los cristianos, Pedro ya intuye una persecución contra la iglesia. Pero antes de la declaración oficial de la persecución por parte del emperador Nerón, en el año 64, los cristianos eran perseguidos de muchas maneras. eran malvistos, marginados, les hacían injusticia, les quitaban sus casas o sus trabajos por conservar la fe. Eran despreciados, eran marginados, eran maltratados, y Pedro sabía de estas cuestiones. Y Pedro va a escribir su carta para animar. Escriban. Pedro va a escribir su carta para animar y motivar, alentar, a conservar la fe. A conservar la fe en medio de tribulaciones y persecuciones. Queridos hermanos, pase lo que pase, no se desanimen, conserven la fe. A pesar de las duras tribulaciones o persecuciones, conserven la fe. Que nadie les arrebate la fe. Y sigan proclamando con valentía el evangelio. No se acobarden. A pesar de la marginación. A pesar de que muchos se burlen de ustedes. Por el nombre de Jesús. No importa. Conserven su fe. Pero también, parte del objetivo, no solo es alentar a mantenerse firmes en la fe. En medio de las tribulaciones. De las pruebas y tentaciones de la vida. Pedro, en toda la carta, va a hablar de la pasión de Cristo. De hecho, el tema central de toda la carta, es la pasión de Cristo. Una pasión de Cristo, que no termina en la muerte. Sino en la vida nueva. En virtud del poder de la resurrección. Entonces, Pedro, en este objetivo, alienta a conservar la fe. Conserva la pureza de tu fe. Que nadie te la rebate. Que nadie te la quite. Sé valiente. Cuida la fe. Pero en medio de las tribulaciones y persecuciones. Y vicisitudes de la vida. Siempre. Siempre. Te impuesta. La mirada. En los sufrimientos de Cristo. Siempre los ojos. En el crucificado. En la pasión del Señor. Porque es precisamente. De la pasión de Cristo. De donde sacamos fuerza. En las enfermedades. Es de la pasión de Cristo. De donde sacamos fuerzas. En la tribulación. En la persecución. Porque la pasión de Cristo. Nos inspira. Nos renueva. Nos purifica. Nos hace valientes. Porque vamos uniendo. Nuestras enfermedades. Padecimientos. Tribulaciones. Persecuciones. Que son cruces. Las vamos uniendo. A la cruz de Cristo. A la pasión de Cristo. Y un alma. Que está meditando. Constantemente. La pasión del Señor. Saca fuerzas. Para vencer. Como venció Cristo. Sabiendo. Que las penas sufridas. Las cruces. De esta vida. Nos darán. Mayor gloria. En el cielo. A mayor cruz. Vivida en la tierra. Mayor gloria. En el cielo. Por eso. Bendita las cruces. Así que. San Pedro dice. Pase lo que pase. No dejes de contemplar. Los padecimientos. De Cristo. En su pasión. Porque es la pasión del Señor. La que en todo momento. Nos hará fuertes. Y de los padecimientos. Y de las llagas del Señor. Sacaremos fuerzas. Para vencer. Cualquier tentación. Cualquier obstáculo. Cualquier prueba. O tribunación. Amén. Amén. Siempre. La pasión de Cristo. Entonces. Pedro. Primer Papa. Nos va a animar. En medio de la tribulación. A conservar la fe. Con la mirada puesta. En el crucificado. Bendito sea Dios. Versículo 3. Del capítulo primero. Bendito sea Dios. Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Que por su gran misericordia. A través. De la resurrección. De Jesucristo. De entre los muertos. Nos ha hecho renacer. A una esperanza viva. Me encanta Pedro. Inicia. Con la resurrección. Pasión. Resurrección. Es de donde todo cristiano. Saca fortaleza. Para tener una esperanza viva. A prueba de todo. Para una herencia incorruptible. Incontaminada. E imperecedera. Una herencia reservada en los cielos. Para ustedes. Una herencia. Nuestro Padre Celestial. Nos tiene reservada una gran herencia. Por eso vale la pena. Resistir. Vale la pena aguantar. No claudicar en el camino. Porque nos espera una gran herencia. Muchos esperan una herencia material. No, 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 no. Una herencia material es perecedera. Conductible. Se acaba. Se desgasta. Y a veces una herencia material. Crea división. Entre la misma familia. Y hasta se matan. Por herencias. Pedro. Está hablando de la verdadera herencia. Celestial. Que nuestro Padre. Nos tiene reservada en los cielos. A quienes. El poder de Dios. Custodia. Mediante la fe. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Que mientras permanecemos en esta vida. Contamos con la custodia de nuestro Padre. Él nos protege. Él cuida. De cada uno de nosotros. Si experimentan cada día. La protección de nuestro Padre. O no están conscientes de eso. Yo sí. Cada día. Me siento a meditar. Y digo. Padre. Gracias. Es inevitable. No verte. Es inevitable. No sentir tu custodia. Qué grande es tu amor providente. Incluso. Desde que te sientas a la mesa. A tomar con tu familia. El pan de cada día. ¿Quién ha puesto ahí ese pan? ¿Quién te ha dado el don de la vida? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te da una esposa? Un esposo. ¿Quién te da bellos hijos? ¿Quién te da un salario? Un buen sueldo. ¿Quién te da vacaciones? ¿Quién te da un auto? Una casa. ¿Quién te viste cada día? ¿Quién te da el aire que respiramos? ¿Quién te da el agua? ¿Quién te da un nuevo amanecer? ¿Quién te da el descanso nocturno para que recobres fuerzas para el día siguiente? ¿Quién mantiene y conserva tu vida sobre la faz de la tierra? ¿Quién te da el agua? ¿Quién te da quien te da un buen amanecer? ¿Quién te da un malo amanecer? ¿Quién te da un malo amanecer? no me vengan con que no porque ustedes llevan una vida rezando el Padre Nuestro y el Padre Nuestro que está compuesto por siete peticiones encontramos una muy bonita danos el pan de cada día la palabra pan quiere decir todo danos todo lo que necesitamos cada día todo la palabra pan en la Biblia es providencia, está viva de Dios el pan de cada día todo lo necesario para nuestra subsistencia durante nuestra estancia en la tierra, durante nuestro peregrinado cuando tú dices Padre Padre Bueno Padre Celestial danos el pan de cada día estás pidiendo cuatro panes cuatro panes muy sabrosos ¿cuáles son los cuatro panes que pides que pides en el Padre Nuestro? danos el pan de cada día primer pan el pan cotidiano el alimento para tu cuerpo para que tengas vitalidad segundo pan segundo pan segundo pan segundo pan que pides en el Padre Nuestro segundo pan la Eucaristía el pan el pan el pan el pan el pan no solo dame el pan para mi cuerpo el pan cotidiano la comida necesito el pan bajado del cielo el verdadero maná Cristo en la Eucaristía que nunca me falte el pan el pan el pan el pan el pan el pan pero Padre necesito el alimento de mi alma así como me provees del pan cotidiano para mi cuerpo dame del pan de la vida eterna que es tu Hijo Jesús en la Santa Eucaristía tercer pan sabroso vamos de menos a más ya del pan cotidiano al pan Eucarístico dame el pan de tu palabra dame el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra que nunca me falte el pan sabroso de tu palabra divina porque tu palabra es vida eterna porque cielo y tierra pasarán dice el Señor pero mi palabra jamás pasará porque es palabra de vida eterna porque no sólo de pan vive el hombre sino de la palabra que viene de la boca del Señor en su clase de Biblia ustedes están alimentando del pan de la palabra pan sabroso y deleitoso llevamos tres panes el pan cotidiano el pan de la Eucaristía el pan de la palabra y cuarto y cuarto pan el más importante de todos los panes ¿acaso más importante que la Eucaristía? sí más importante que la Biblia? sí ¿cuál es ese cuarto y sabroso pan? el más deseable y deleitable el pan de su divina voluntad Jesús mismo lo dice en el Evangelio mi alimento es hacer la voluntad de mi madre porque puedes alimentarte del pan de la Eucaristía y del pan de la palabra y no hacer la voluntad de Dios por eso es el pan más importante el pan de la voluntad de Dios Abba Padre no se haga mi voluntad sino la tuya pues a eso ha venido a cumplir fielmente tu voluntad en el cielo presten mucha atención en el cielo presten mucha atención en el cielo ya no va a haber pan cotidiano ya no va a haber alimentos ya no vamos a necesitar comer en el cielo atención ya no habrá Eucaristía la Eucaristía es en vida es un viático es un sacramento para alcanzar el fin último y cuál es el fin último cuál es el fin último de la Eucaristía la voluntad de Dios en el cielo ya no habrá clases de Biblia ya no seré su maestro de Biblia si porque ustedes en el cielo tendrán el don de la ciencia infusa y ya no ocupará que nadie les enseñe porque Dios les infundirá de forma extraordinaria al tener un cuerpo glorificado en el cielo una mente brillante llena de todos los conocimientos entonces en el cielo no hay alimento no hay Eucaristía ni clases de sagradas escrituras ¿qué es lo único que perdura? la eterna y perfecta voluntad de Dios ese es el alimento por excelencia la voluntad de Dios ¿cuál es el fin de la Eucaristía? alcanzar la voluntad de Dios ¿cuál es el fin de la palabra? alcanzar la voluntad de Dios por eso un alma que en la tierra vive en la voluntad de Dios ya vive el cielo en la tierra es el pan más importante el pan de la divina de nunca danos siempre de eso amén entonces nuestro padre nos custodia dice Pedro cuida de nosotros mediante la fe para que obtengamos una salvación que se manifestará en el momento final por eso vivan alegres vivan alegres ¿por qué? porque tenemos una herencia en el cielo oye ¿y tú por qué vives tan feliz y casi no tienes nada? porque tengo una herencia en el cielo ¿para qué quieres que acumule aquí en esta tierra miserable riquezas? si el día que me muera ni siquiera con lo que me velen con la ropa que me pongan ni siquiera esa me llevaré o será para el fuego o será para los gusanos porque desnudo vive este mundo y desnudo partiré nada nos pertenece y hay gente que se aferra y parecen máquinas de hacer dinero 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 ¿para qué? lucha y conserva la herencia que el Padre Eterno tiene reservada para ti en la vida eterna esa es la verdad de la herencia por eso al saber que tenemos una herencia en los cielos vivan alegres vivan alegres porque todo lo que puedas poseer en esta vida nada es comparable a la herencia del cielo nada es comparable porque todo lo de esta tierra es caduco es finito es temporal son bienes temporales en cambio nos aguarda una herencia incorruptible imperecedera eterna para siempre que no se acaba y eso es lo que esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que reine el amor y la justicia por eso vivan alegres si es cierto aunque un poco afligidos pero solo un poco es válido se nos permite un poco de aflicción para sernos más humildes vivan alegres aunque un poco afligidos si ahora es cierto un poco afligidos a causa de tantas pruebas porque mientras estamos en este mundo estamos rodeados de toda clase de pruebas pruebas que nos vienen por parte de los demonios pruebas y tentaciones que nos vienen por parte del mundo por parte de la carne por parte de la concupiscencia por parte de nuestro pecado y a veces eso nos abruma y nos aflige pero dice Pedro pero un poco solo un poco no te abrumes demasiado para que tu fe no se vea afectada si es cierto un poco afligidos a causa de tantas pruebas pero así la autenticidad de su fe más valiosa que el oro el cual es perecedero a pesar de haber sido purificado en el pueblo será motivo de alabanza y gloria su fe será motivo de alabanza y gloria y honor el día en que se manifieste Jesucristo todavía no lo han visto pero lo aman sin verlo creen en él y se alegran esa es la autenticidad de nuestra fe ustedes han visto al Señor Jesús no y necesitan verlo para creer en él no necesitan verlo para amarlo no esa es una fe más dichosa recordemos al incrédulo Santo Tomás Apóstol hasta que le dice ven y mete tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado ahora tú crees porque me estás viendo pero yo te digo Tomás hay una fe más dichosa y bienaventurada dichosos aquellos que sin haberme visto creen en mí y eso somos nosotros no necesitamos ver a Jesús para amarlo y creer creemos firmemente y lo vemos con los ojos de la fe amén esa es la esperanza que tenemos lo amamos sin verlo y creemos en él y se alegran con un gozo indestructible y radiante así recibirá la salvación que es la meta de su fe fe es sinónimo de salvación salvación es sinónimo de fe así que sean promotores de la fe propagadores de la fe sembradores de fe y al que le falte fe que la vida como aquel papá del evangelio cuando Jesús le pregunta ¿tienes fe? sí señor pero aumentame la fe y gracias a esa petición de ese papá que le clama Jesús aumentame la fe y libera a mi hijo que está endemoniado y Jesús inmediatamente expulsa los demonios de aquel jovencito puesto que los apóstoles no pudieron exorcitar y exorcizar y aquel papá fue a quejarse con Jesús tus apóstoles no han podido liberar a ti y Jesús indignó dice hombres de poca hasta cuando entenderán y es cuando Jesús mirando a los apóstoles con firmeza les dice esta clase de demonios para ser expulsados se necesita mucha oración porque ¿qué es lo que alimenta la fe? la oración en primer lugar esta clase de demonios se expulsa con mucha oración mucha fe y ayuno es cuando Jesús mira al papá ¿tienes fe? sí señor pero aumenta la fe y Jesús le da la gracia y recibe un aumento de fe así que pide para tus hijos señor aumenta la fe de mis hijos que nadie se las arremate porque hay tantos maestros en las universidades empeñados en arrebatar la fe de nuestros hijos y cuánto daño hacen esos maestros escépticos ateos que son como lobos y que socavan y carcomen la fe de muchos alumnos en escuelas y universidades que Dios perdone a esos maestros yo también enfrenté a esos maestros ateos y los enfrentaba valientemente y cuando esos maestros en clase empezaban a despotricar contra la biblia contra el papa contra la virgen contra los sacerdotes yo me levantaba y les decía maestro en nombre de Jesucristo no le permito que usted socave nuestra fe uy se ponían furiosísimos se ponían furiosísimos y les decía usted como profesional dedíquese a su materia no a estar confundiendo la fe de mis hermanos y saben que sean los alumnos aplaudir se entusiasmaban ah me está retando si lo estoy retando y no porque usted es el maestro tiene derecho a pisotear nuestra fe que derecho le da a hablar mal de la virgen o de jesucristo o del papa o de mi señor cura o de la biblia con que derecho usted no está aquí para hablar de religión está aquí para educarnos en su materia así que siñase a su materia y deje esos comentarios para otro lugar me reprobaban no en serio me reprobaban me reprobaban y luego ya yo los esperaba en el estacionamiento investigaba el carro del maestro y me quedaba ahí parado ya al final y cuando veía venir al maestro mira hasta me querían sacar la vuelta y yo ahí parado lo estoy esperando maestro si si que se le ofrece compañero pues con todo el respeto que usted se merece estoy aquí esperándolo para mirarlo a sus ojos y de hombre a hombre decirle que usted es un cobarde no no pero porque me dice eso porque usted es un ingusto y usted me está reprobando por defender mi fe y la de mis compañeros a ver hágame un examen oral ahorita mismo porque yo si estudié y me preparé para el examen y yo sé que aprobé pero usted me reprobó por mala fe no 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 si por eso estoy aquí y yo se lo digo de frente y usted es un cobarde no no que no me diga eso bueno arreglémonos hágame el examen y pueda hacérmelo públicamente delante de mis compañeros lo reto bueno bueno ya veremos si ya veremos y voy a seguir insistiendo y me mandaban hasta regularización porque saben lo que es extraordinario y luego ya después a regularización no importa yo ahí y ya ahí me entregaba el maestro el examen maestro aquí está y sé que tengo buena nota así que no me puedo reprobar por mi fe y muchos maestros se quedaban callados y el grupo se unificaba entonces ya ya no era yo el único que me levantaba y callaba el maestro o la maestra éramos varios y así defendíamos la fe y no se imaginan cantidad de maestros que tuvimos que poner en su lugar claro si con todo el respeto sin ofenderles entonces muchos compañeros se asustaban y les decíamos no no sea cobarde defiendan su fe y ya después se convencí fue cuando terminé dándoles clases de biblia al final de la escuela a mis compañeros y se juntaban así de chicos y chicas y todos traían sus biblias y fui con el director y le pedí un salón de clases para quedarnos una hora extra después de clases a clase de biblia pueden imaginar eso en la escuela y pasaban los maestros y yo ahí dándoles clases de biblia y nada más me daban la cabeza los maestros e iban con el director y le decían ¿por qué permite eso? dice porque son valientes ojalá así fueran todos los universitarios y porque lo están haciendo bien con profesionalismo y además el director les decía díganme que alumnos se quieren quedar una hora después de clase cuando todos se quieren ir y estos se quieren quedar a estudiar por eso no les puedo decir que no y el director me decía lo estoy defendiendo porque los maestros no vendían que ustedes se queden una hora extra pero estoy viendo su firmeza su autenticidad su fe y me gusta que sea el director por eso le autorizo un salón así 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 y en la universidad también no crean que no no les teníamos miedo a los maestros ya a ver fuera del salón maestro siéntese queremos hablar con usted ¿por qué se empeña tanto en atacar nuestra fe? que tiene problemas tuvo una mala experiencia ¿qué le hemos hecho? ¿o que usted no cree en Dios? no, no creo ah pero respétenos nosotros si creemos ¿o que nosotros a usted lo estamos atacando por ateo? ¿o que nosotros lo estamos ridiculizando por no creer? ¿le estamos ofendiendo? oramos por usted pero usted respete algunos eran sensatos otros así que necesitamos agallas valentía para que nadie socave nuestra fe para que nadie nos la rebate hoy se necesitan jóvenes valientes que en las universidades prediquen a Cristo que lo hagan presente con su testimonio y con su palabra amén amén en nombre del Padre en el trabajo en la calle con la familia estamos llamados a ser sal y luz de este mundo entenebrecido para hacer brillar la luz de tu palabra en el corazón de los hombres por eso querido Espíritu Santo sírvete de nosotros como instrumentos valientes portadores de la buena nueva del santo evangelio amén 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 en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video después pulsa la campana para recibir nuestras noticias conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV acércate a la palabra de Dios soy el maestro Pepe González que se encuentra Gracias por ver el video.